Hola, me he estado en Milagro de Salgado Conce, soy el Instituto de Santa María y tengo 17 años. Me encantó la experiencia, aprendí un montón de cosas, me interesó muchísimo. En realidad a mí no me gustaba mucho todo lo que tiene que ver a lo de la agropecuaria y esas cosas, pero me encantó y me llamó mucho la atención. Y aproveché para sacar algunas fotos al Durano y me interesó mucho el tema de las plagas y eso, porque mi papá es productor, así que aproveché y cuando lo vea voy a informarles para que sepa las más tecnologías.